Primeramente dándole gracias a Dios por esta convocatoria, nos sentimos muy bien todo el grupo, dándole ahí y nos estamos preparando para el sudamericano y las cosas lindas que se vienen. ¿Qué dice la familia cuando te llamaron? Alegre mi familia, aunque ya hemos tenido más microciclo aquí en la selección, pero este sudamericano mi familia se sintió alegre porque es aquí donde yo quería que estés y demostrar todo mi talento que yo tengo. ¿Y tú cuando te llamaron, cómo fue eso? ¿Ya para el definitivo? Fue alegre, estaba aquí entrenando y ahí el presidente fue que me dijo que me habían convocado y yo me sentí alegre porque justo ese día también me habían convocado contra Macarapá para estar en el banquillo contra Barcelona. ¿Hiciste doblete ese día? Ajá, y me sentí orgulloso, mi familia también. ¿Esto lo soñaste? ¿Cuántos años tenía que lo soñaste? Yo tenía seis años. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Este, desde los seis años y mi sueño siempre estaba en el primer plantel de Barcelona, aquí en la selección y yo creo que ahora lo estoy logrando, gracias a Dios. ¿Cuándo lo soñaste, dónde vivías? En el Guasmo. ¿En qué Guasmo? En el Guasmo Sur, por la playeta. Ya. Ha sido duro todo mi proceso, pero ahí vamos, con la bendición de Dios. ¿De los cuantos años estés en Barcelona? Yo, desde los cinco. Desde los cinco estoy en Barcelona, pero inicio cuando a los cuatro, en una escuelita por ahí. Que se llama, que yo te amo. En el Guasmo. Ajá, en el Guasmo, que me sirvió bastante y ahora estoy aquí, gracias a Dios. ¿Y esa vena de futbolista, de dónde nace? De familia. ¿Quién nomás? De mi tío Tilino Tenor. Y yo creo que eso ya es de familia porque mi mamá también jugó fútbol, mi papá, mi tío y toda mi familia ha sido futbolista. ¿Eso viene con máscara completa o no? Ajá, con máscara, los Spiders. ¿Referentes que seguías? Yo, mi referente es Neymar, de por fuera y aquí, de Ecuador, Yandri Gómez, me gusta cómo juega. ¿De los videos que viste del tío, con cuál te quedaba? ¿De cuál tío? De Otilino. O sea, no alcancé a verlo, pero... No, no, lo viste en video. Recuerdo en los videos, hay un gol que él patea desde afuera. Ajá, ese me gustó, que se pone la máscara y todo. Ajá, y estoy siguiendo los pasos de él, aunque no somos en la misma posición, pero lo admiro bastante y yo sé que él me está viendo de ahí arriba. ¿Siente de eso? Sí, yo sé. ¿Esa vibra? Ajá, yo siento que él me está viendo de ahí arriba y me está dando mucha fuerza. Ayer también cumplí mis sueños y que mi mamá, mi papá y mi familia se sienten orgullosos. Esta semana ha sido de locura, ¿no? Esto es 15 días. Sí, hemos ido a una montaña, 4.000 metros. Hemos subido con el profe, nos sentimos muy bien y para dar lo mejor en el sudamericano. Pero con la bendición de Dios, vamos a salir campeón. Que te vaya bien. Gracias. 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 Gracias.